Nunca he visto esto en mi vida como videojueador de videojuegos, amigos Uy, amigos Uy, amigos, me estoy lagueando, amigos Hola, amiguitos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video De Garris Más Y en el video de hoy Vamos a hacer flotar por los aires a diferentes objetos Primero vamos a empezar con personas Luego con automóviles Después de ahí vamos a empezar con barcos y trenes, amigos Sigan viendo para ver más Y al final de este video Vamos a hacer flotar a todo un vecindario Amigos, si ustedes se preguntarán ¿Cómo vas a hacer flotar las cosas, Marv? ¿Cómo? ¿Con qué poder? ¿Con qué clase de magia vas a hacer flotar todo eso? ¿Cómo vas a hacer flotar los trenes, los barcos, los vecindarios? ¿Cómo lo harás, Marv? Pues lo haré con el poder Con el poder que me concedieron los dioses El poder de los globos, amigos ¡Miren! Amigos, entre más globos se utilicen un objeto Más alto va a volar, amigos Son demasiado potentes estos globos, amigos Pueden hacer flotar cualquier cosa Un barco, una casa, una mansión Lo que sea, amigos Bueno, amigos, vamos a empezar con estas personas que están aquí Miren Hay unos que están sentados Unos acostados Unos relajados Este está montando ese caballo Estos están divirtiendo en esta rueda que está aquí Y este está tirado Amigos Bueno, amigos Este es nuestro primer objetivo Tenemos que hacer flotar a todas estas personas Bueno, amigos, vamos a empezar Vamos a hacer flotar a todas estas personas Con el poder de los globos Hay que empezar con este señor El señor empresario ¿Cuántos globos en el...? ¡Oh, amigos! Solo necesito un globo para llegar al cielo ¿Cuántos globos necesitarán estas dos personas con este sillón Para llegar al cielo, amigos? ¡Uy! ¿Un globo? ¿Dos globos? Amigos ¿Cuántos globos fueron suficientes para hacerlos flotar por los aires? Miren Ahora son felices Ya se van con Diosito Ahora sigue este señor Este señor abuelito Que tiene 60 años ¿Será que puede llegar al cielo esta vez? ¿Con cuántos globos, amigos? Dejen en los comentarios Si les está gustando este video, amigos Dejen su like Y suscríbanse Cada vez somos más, amigos 5.000 suscriptores diarios No seas el último en suscribirte ¡Toma! ¡Oh! Amigos Solo bastó un globo Para hacer volar a ese viejito Por los aires, amigos Amigos Miren Esta persona está Parece ser que está relajada Pero no está relajada Está muy tieso Vamos a hacer que vuele por los aires Creo que con un globo va a bastar Para hacerlo volar ¡Toma! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Me saludas a Diosito, amigo! Amigos Miren Como pueden ver Esta persona está montando este caballo Pero este caballo se ve muy pesado Yo creo que va a ocupar unos dos globos Mínimo ¡Oh! ¡No! Amigos Solo bastó un globo, amigos Esto es demasiado fácil Estas personas que se están divirtiendo ¿Cuántos globos necesitarán para volar por los aires, amigos? ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, amigos! ¡Esto está muy pesado! Esto necesita más potencia de globos ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dose! ¡Trece! Amigos ¡Trece globos para hacerlo volar por los aires! Esa rueda de ahí Estuvo muy potente Miren Ahora son felices Vuelan por los aires Igual que los pajaritos Esto me está relajando Si les está relajando este video ¡Dejen su like, amigos! Bueno, y esta persona que está aquí tirada Pues a ver ¿Cuántos globos? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Nunca me caíste bien! Amigos, bueno Ya los hicimos volar por los aires Muy fácil con los globos Pero ¿Qué pasaría si los unimos uno a uno Con una cuerda, amigos? ¿Se necesitarán más globos para poder hacerlos volar? Miren Como pueden ver Y que están observando Los vamos a unir poco a poco A cada uno de ellos Con una cuerda Miren Ahora mismo los estamos uniendo Cada vez que hagamos volar algo por los aires Al final de cada voladera Vamos a unirlos Y a ver ¿Cuántos globos necesitamos Para hacerlos volar, amigos? Entonces vamos a empezar Desde el principio Vamos a hacer volar A todas estas personas Pero están unidas Como pueden ver Por una cuerda Vamos a empezar con ese señor ¡Oh! Amigos, miren Eso pasa Todos están unidos Por una cuerda, amigos Hay que hacer volar solo la punta, amigos ¡Ay! Tengo que tener mucha precisión, amigos Estoy fallando muchas ¡Ay! Ya está levantando poco a poco todo, amigos ¿Será que ocupa muchos globos? ¡Ay! ¡Amigos! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ando por los cielos Miren Amigos Se necesitaron No se necesitaron muchos globos ¡Ay! Amigos Está flotando ¡Ay! Amigos Se está cayendo Parece ser que no es muy efectivo Parece ser que ocupó unos cuantos globos más Vamos a darle al caballito ¡Lo vemos, amigos! Sean felices en el cielo A ver si me saludan allá Mis amigos que están allá en la Antártida Amigos Decimos flotar por los aires a las personas Ahora faltan estos automóviles Miren Hay diferentes automóviles Hay camiones Hay... Este camión que está muy grande Y... Hay más automóviles chiquitos Hay que ver cuántos globos se necesitan Para hacer flotar cada uno de ellos ¿Un globo? ¿Dos globos? Amigos Ya se va por los cielos Parece ser que solo se necesitan dos globos por automóvil Miren Dos globos Dos globos Hacemos flotar a cada automóvil Uno a uno, amigos ¡Uy! Ya se le puse tres Pero miren Está flotando por los aires Este camión blindado De que está aquí ¿Cuántos globos se necesitará, amigos? ¡Uy! No está tan pesado como parece Está hecho de puro aluminio y de plástico ¡Miren! ¡Uy! Miren qué bonito se ve Está flotando por los aires Cada uno de ellos Vamos a hacer flotar más ¡Uy! Este carro parece ser que está más pesado ¡Amigos! ¡No se quiere ir este! ¡Uy! ¡Miren! Se está yendo Pero ocupó muchos más globos Que el camión blindado, amigos Vamos a intentar con este también Parece ser que los carros Que están más destruidos Son los que están más pesados, amigos Miren Están estos dos camiones ¿Cuántos globos necesitarán? Ahí van como diez globos Ahora mismo Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis Amigos ¡Uy! Este está muy pesado Miren cuántos globos necesita este camión Y este camión también Yo creo que va a necesitar muchos globos ¡Miren! ¿Cuántos globos necesitó ese camión Para volar por los cielos? ¡Uy! Miren Toda la basura que tenemos ahora en el cielo Esto no es bueno Porque estamos beneficiando El calentamiento global Cada vez que llevo uno de estos camiones al cielo ¡Miren! ¡No vemos, camión! ¡Uy! ¡Uy! Está lleno de contaminación el cielo, amigos Todo esto es mi culpa Porque estoy haciendo volar a los automóviles por los cielos ¡Uy! Esto ocupa muchos Lleva como cincuenta ya ¡Uy! Amigos Creo que lo logramos Pero ahora falta lo más interesante Lo más impactante Lo más épico Hay que intentar Hacer volar a un tren, amigos Amigos Como pueden ver Ahora sigue algo muy impresionante Algo épico Como les comenté anteriormente Miren este tren Este tren está muy grande y muy largo Miren Este yo creo que puede ser De los objetos más pesados Que hagamos volar por los cielos Pero ¿Ustedes saben cuál es la diferencia De un tren a lo demás que hemos volado? Pues este tren está unido Miren, amigos Está unido porque es un tren Entonces vamos a hacerlo volar todo junto En una sola pieza Pero Bueno Este tren está constituido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que de 9 piezas, amigos ¿Será que podamos hacer volar A este tren de 9 piezas? Vamos a intentarlo Hay que empezar desde la puta, amigos 2, 3, 4, 5 Hay que utilizar muchos globos Para hacer flotar este tren, amigos Ya casi, ya casi Ya está empezando a flotar, amigos El tren Es el poder de los globos Es el poder del helio, amigos Es el poder de la gravedad La gravedad no es rival Para poder detenerme Y usar la magia Amigos Estamos haciendo volar este tren Amigos Esto es lo más hermoso Que he visto En mi vida Como videojugador De videojuegos Amigos Miren Está volando alto Este tren Es libre, amigos ¡Es libre! Disfruta tus vacaciones En donde sea Que vas a ir Bueno, amiguitos Ya hicimos volar este tren Y no necesito muchos globos Como yo pensaba ¿Será que estos barcos de aquí Necesiten un poco más de globos? ¿O necesitarán menos, amigos? Dejen en los comentarios Y no olviden suscribirse Y dejar su like, amigos Miren Hay que ver Los diferentes barcos Que tenemos aquí Miren Tenemos el barco de Minecraft El barco Un barco No sé Un barco destruido El barco de O Esponja Este barco que está aquí Un barco chiquito Un barco del Capitán Jack Sparrow Bueno Y este es un barco Un poquito más grande, amigos Y son todos los barcos Que tenemos Pero ¿Será que necesitan muchos globos Para poder flotar Como los aires? No vamos a utilizar Polvo de hada Para hacer volar estos barcos Vamos a usar el poder El poder que me concedieron El poder de los globos Uy Uy Este necesitó El barco de Minecraft Solo necesitó un globo Este va a necesitar Dos, tres, cuatro globos El barco de O Esponja El barco este Que no sé de dónde es Pero Uy No quiere flotar, amigos Es demasiado pesado Uy No No quiere flotar, amigos Pues ¿Qué le echaron? ¿Le echaron piedras? ¿O qué le echaron a ese barco, amigos? Miren cuántos globos Necesita para volar Ay, amigos Bueno Nos vemos, barco Amigos Siguen los barcos más grandes ¿Cuántos globos necesitarán para irse por los cielos? Igual que los demás barcos Ya pusimos volar el barco de Minecraft El barco de O Esponja Y un barco más chiquito, amigos Pero este barco ¿Cuántos globos necesitará para volar por los aires? Vamos a empezar Vamos a hacer flotar a este barco por los aires, amigos Un capitán No abandona su nave Nos vemos, capitán Uy, miren Se volteó el barco, amigos Se está flotando por los aires Es impresionante Después de hacer volar por los aires A personas A barcos A automóviles Y a trenes, amigos Vamos a hacer flotar a este vecindario completo, amigos Miren Es un vecindario completo Y da la vuelta a todas las manzanas Son demasiados edificios, amigos Pero si lo hacemos más interesante Y unimos a todos estos edificios Entonces, amigos ¿Qué opinan? Hay que unir estos vecindarios casa por casa Para que todo se eleve al mismo tiempo Y a ver qué sucede Pueden ver En mis manos tengo una herramienta Que es la herramienta para cuerda Miren Como pueden ver Acabo de hacer una cuerda de esta casa De esta casa Pero vamos a unir todo este vecindario A ver si podemos hacer flotar al vecindario al mismo tiempo Pueden ver Ya terminé de unir todos estos edificios Ahora mismo estos edificios están unidos, amigos Entonces, al hacer volar con estos globos a un edificio Todos los van a flotar al mismo tiempo, amigos ¿Están preparados? Vamos a hacer volar ¿Qué edificio será bueno para hacer volar por los aires, amigos? Miren Este edificio que está aquí ¿Un globo? ¿Dos globos? ¿Tres globos? ¡Oh! Estoy poniendo muchos globos, amigos Pero ya está empezando a flotar por los aires este edificio ¡Uy, amigos! Creo que este reto será imposible ¡No! Se está levantando el segundo edificio ¡El tercer edificio! Amigos Creo que esto será imposible No sé en qué estaba pensando, la verdad Llevamos muchísimos globos Llevamos más de 200 globos, amigos ¡Uy! Pero ya están empezando a levantar los demás edificios por los aires, amigos Nunca he visto esto en mi vida Como videojugador de videojuegos, amigos ¡Uy! Amigos ¡Uy, amigos! ¡Me estoy lagueando, amigos! Creo que no será posible cumplir este reto ¡Uy! Ya se están levantando todas las cosas, amigos Se está petando mi computadora Amigos, fallé la misión No pude hacer volar por los aires A todo este vecindario Fue muy complicado Mi computadora se trabó Amigos, si les gustó este video Dejen su like y suscríbanse Amigos, si les gustó este video